Me duele tu pancho, es pura tu amor, suorza a ti, va, soy tu fuerza y una, tú soy paliacho. Me duele tu pancho, es pura tu amor, suorza a ti, va, soy tu fuerza y una, tú soy paliacho. Me duele tu pancho, es pura tu amor, suorza a ti, va, soy tu fuerza y una, tú soy paliacho. Me duele tu pancho, es pura tu amor, suorza a ti, va, soy paliacho. Me duele tu pancho, es pura tu amor. Me duele tu pancho, es pura tu amor. Me duele tu pancho, es pura tu amor. Me duele tu pancho.